Hoy, es el día mundial del mejor amigo, un día dedicado a esa persona que le cuentas tus alegrías y tus tristezas, esa persona que te conoce mejor que nadie y con quien puedes ser completamente tú. Hay distintas fechas para celebrar la amistad, pero hoy específicamente celebramos a ese amigo que es casi tu hermano y que probablemente sea como un integrante más de tu familia. Ricardo, ven a cenar. ¿Qué hay de cena? Hamburger. Ah, mira, y este es hamburger vegetariano aquí para tu amigo Diego. ¿Diego? ¿Y Diego viene? Claro, mi hijo. ¿Él me dijo que venía a cenar hoy? Ah, no sabía. Sí, sí. Incluso va a dormir aquí para hacer el trabajo ese. ¿Trabajo? ¿Y qué trabajo, mamá? El que ustedes tienen de química. No, Ricardo, ponte la pila, eh, ponte en esto. Yo estoy más actualizada que tú. Cuando se trata de mejores amigos, hay algunos que te conocen mejor que nadie, que cuando tratas de decirle una mentira, probablemente te digan algo como... A mí me vas a venir con esa excusa. Ey, nos conocemos. Mejor decime que no quiere decir, y ya. También hay mejores amigos que cuando estás en un problema están 100% dispuestos a ayudarte a decirte algo como... ¿Dónde tú estás? Voy inmediatamente para allá, eh. Llevo pañuelos y un tarro gigante de lado. Mientras tanto tú, ve buscando en Netflix una película que nos haga llorar a las dos. Vamos... Voy pañuelos. Sí, estamos juntos en esto. Vamos a llorar a las dos. Ay, hombre. La figura del mejor amigo es una parte muy importante en nuestro desarrollo emocional y afectivo, ya que se dice que los amigos son la familia que se elige. Así es, con los amigos se experimenta la aceptación y el ser recíproco. Sentimos aprecio y cariño hacia una persona y ésta responde con ese mismo cariño, aprecio o complicidad. Tener un mejor amigo también significa tener sus diferencias, pero tener la capacidad de hablarlas y saber enfrentarlas. Fantástico. Hoy, Día Mundial del Mejor Amigo, celébralo dándole una llamadita o visitando a tu mejor amigo o tal vez haciendo alguna salidita a un restaurante. Eso fue todo por este Día Mundial de los Mejores Amigos. Cuéntanos en las redes quién es tu mejor amigo o tiene, mejor dicho, tiene mejores amigos. Ay, sí. Tengo muy buenos amigos. Sí. Pero no me atrevo a decir como... Tengo un mejor amigo, porque no sé. Son muy diferentes los amigos. Tengo un tiempo, yo creo, el mejor amigo así como más pegado en algún momento, tal vez va variando, dependiendo de tu etapa de la vida. Exacto, uno va fluyendo, con cada etapa trae lo suyo y hay amigos que no fue que dejaron de ser amigos, sino que simplemente las situaciones, circunstancias de la vida quizá los alejó un poco. Exacto. Y son de esas personas que cuando te juntas con ellos vuelven, otra vez sendes esa chispa como al principio, pero no precisamente están ahí siempre. Sí. Y después te traen otros nuevos, la vida te trae otros más y así. Sí, sí, yo conservo un grupito muy pequeño, son muy poquitos de mejores amigos de hace muchos años. De la infancia. Sí, 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 sí. Yo siento que los mejores amigos también son como soulmates, tipo una pareja o varias parejas que tú te topas en la vida, como que no son coincidencias. Yo siento que existen también esos soulmates de amistades. Sí, sí, sí. Que se dan, que tú dices concho. Yo creo que va seleccionando, ¿no? Porque antes uno socializaba más, tenía grupos más grandes, yo me acuerdo que éramos 20 y yo hablaba y nos juntábamos, pero ahora ya no. Es como que busco a mi gente, a mis amigos. Uno se va dando cuenta, exacto. ¿Quién se queda? ¿Quién no tanto? Exactamente. Ya me da. Ya me da. Bueno, señores, cuando regresemos, Coffee Break, momento de batir, opinar sobre un tema para acercarnos un poco más a la verdad y tomar mejores decisiones y ser más felices. Ya me da. Así que no se lo pierda, vamos a ver si... Cómo no va. ¿Vente tanto? Buena música. Y se lo puede confundir como que... Tú me tienes. En aú. En aú. Pero yo voy un poquito más con la onda de Ricardo, o sea, que fluya. Si tú sientes algo, déjalo, déjalo fluir. Y si tienes tanta confianza con tu amigo y estás confundido, háblalo. Digo, mira, tú sabes qué. Uy. Uy.